Este año, el Hewellery Show, celebrado en Londres a principios de septiembre, examinó el impacto y el futuro de la creciente industria del diamante cultivado en laboratorio. Un diamante de 2,7 quilates solo cuesta 2,800 dólares porque es sintético. Hubo un escepticismo inicial sobre ellos porque no eran naturales. No se habían desarrollado en la corteza terrestre durante millones de años. Pero ahora, el apetito por los diamantes cultivados en laboratorio está creciendo claramente, dijo David Brough, editor de una revista sobre la industria de la joyería. Lo estamos viendo en mercados como el de Estados Unidos y el Reino Unido. Green Lab Diamond de Gujarat, India, patrocinador oficial del show, afirma ser el mayor cultivador de diamantes del mundo con cerca de 35,000 quilates de diamantes al mes. Green Lab utiliza máquinas de deposición de vapor de carbono para crear sus diamantes. En ellas colocan pequeñas semillas de diamantes en cámaras selladas y se les somete a temperaturas extremas. A diferencia de los millones de años que tardan en formarse los diamantes bajo la superficie de la tierra, este método puede producir piedras grandes y puras en cuestión de semanas. Según una investigación de EDAN Golan Diamond Research and Data, la cuota de mercado de los diamantes cultivados en laboratorio en Estados Unidos era del 3% en 2020, creció al 5% en 2021 y actualmente supera el 7%. El desarrollo de estos diamantes sintéticos puede causar problemas a los joyeros. Una identificación errónea conduce a un valor incorrecto de estas piedras y eso es un gran problema porque el valor entre estos dos productos es completamente diferente. También existe el riesgo de que los consumidores se confundan, sobre todo en las joyerías que almacenan tanto diamantes sintéticos como minados. Las cantidades limitadas de diamantes que hay bajo la tierra harán que siempre sean un recurso escaso y por tanto precioso. En cambio, la producción de diamantes cultivados en laboratorio es teóricamente ilimitada. Anne-Marie García, Associated Press.